Citroën C5 Aircross, sino que además responde de forma muy precisa y controlada ante los movimientos bruscos e imprevistos. En la primera pasada no es fácil atinar siempre a la primera con la velocidad de 77 km por hora, como nos ocurrió en esta ocasión en la que al final pasamos a 73 km por hora. Superamos la prueba prácticamente con limpieza entrando a 79 km por hora. La trayectoria del C5 Aircross no se descompone, el control de estabilidad hace su trabajo de manera impecable. El conductor solo percibe su actuación por la forma en la que el giro se va adaptando progresivamente a las órdenes con el volante. El C5 Aircross no es un vehículo que se pueda catalogar de ágil, pero responde con obediencia a las órdenes del conductor hasta un margen alto de exigencia.